Los bolos, son la familia Vidal, Longo, Fimigo, a todos amorrollos. Ándelo, ándelo, arredo amorrollos. Día 20 de noviembre, día de la revolución. Siempre me acuerdo en la mente de la fiesta en Borbollón En el rancho Borbollón, bonitos sus manantiales Y allá en la cieneguita, bonitos cañaverales Bonitas son sus muchachas, sacándolas a pasear Allá por el Borbollón, donde se van a bañar ¡Ánimo, ánimo! En el rancho Borbollón, como este, no hay ninguno Y allá por el panteón, donde viven los cuerudos En medio de Borbollón pasa el ferrocarril Y el que desiste a este rancho de cuelos se quiere ir Adiós, rancho Borbollón, municipio de Compostela Ya te canta esta canción y a toda tu gente buena Ya con esta me despido cuando estoy en el corazón Y estos versos los compuse para el rancho Borbollón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Síguisela pasando! ¡Agunto! ¡Es tu fiesta! ¡Disfútenla!